El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, inauguró el XXV Congreso Nacional e Internacional de Magistrados, perspectivas actuales de la justicia administrativa en Iberoamérica, en donde subrayó la labor del máximo tribunal mexicano en la emisión de criterios en materia de derecho fiscal constitucional. Para el eficaz funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se requiere de un órgano jurisdiccional independiente y el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple el requisito, aseguró el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a partir de la promulgación de su nueva ley orgánica, se le dotó de autonomía constitucional y fue facultado para sancionar actos de corrupción. La tarea que tiene encomendada este tribunal administrativo es controlar, mediante la imposición de límites legales y razonables, el actuar de las autoridades que conforman la administración pública y, por otro lado, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los particulares, lo que lo ha situado como un organismo baluarte del fortalecimiento del Estado de Derecho. Al inaugurar el XXV Congreso Nacional e Internacional de Magistrados, destacó la labor del máximo tribunal del país en la formulación de criterios en materia de derecho fiscal constitucional. Ha ido construyendo definiciones cada vez más precisas respecto de los principios de equidad, legalidad y proporcionalidad de los impuestos, al grado de vincularlos con los nuevos parámetros como el derecho al mínimo vital que debe ser atendido por los legisladores y por los operadores jurídicos para respetar los derechos de la persona a un mínimo de supervivencia personal. El magistrado presidente Manuel Ayivis Pelayo enumeró los avances tras las reformas constitucionales que han permitido reducir en 50% los procesos. Actualmente se resuelven más de 180 mil asuntos al año. Como por ejemplo el que de 2014 a 2015 hayamos podido reducir el interés controvertido de 545 mil millones de pesos a 211 mil millones de pesos. Más de 300 mil millones de pesos, casi un 60% del monto controvertido en relación con el año anterior en beneficio de la economía mexicana y de las partes. El Congreso se enmarcó en el 80 aniversario de la Fundación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.